Hoy os traigo la historia de ese segundo fin de semana de mayo, donde en la serranía de Málaga, concretamente en Ronda, se dan cita más de 8.000 corredores para afrontar los 101 kilómetros de Ronda. Y este año, en su edición 24, yo quería manejear a esta carrera con este documental y vídeo que vais a poder disfrutar. Os recomiendo unas palomitas, un buen refresco y disfrutar de esta edición que ha sido épica. Bienvenidos a la 24 edición de los 101 kilómetros de Ronda, donde hemos disfrutado de un ambiente de auténtica locura, auténtica pasión, que es lo que ponen los legionarios, para que esta prueba sea considerada una de las más importantes de España, donde vienen corredores de todas partes de España y parte del mundo. Sin más dilación, os dejo con este vídeo. Amigos, amigas, nos vamos al fisio, a preparar las patas para los 101 kilómetros de Ronda. Bueno, ya hemos salido del fisio, nos ha dejado genial a los 101 kilómetros, o sea que vamos, nos vemos ya en Ronda. Bueno, señores, ya hemos cogido los dorsales, hemos dejado la mochila para sepedir, y vamos al final a la pasta. Ambiental brutal, ¿eh? Ni María Villalón, ahí la veis, detrás nuestra. Cantante y presentadora, se quería perder esta cena de la pasta, una cena que es una cena de convivencia antes de la batalla. Y cómo no, ellos, los legionarios, siempre controlándolo todo para que todo salga a la perfección. Sin ellos, esto no sería posible. Con su gran logística, siempre pendiente de los corredores y volúmenes. Y ahí estamos nosotros, frente a ellos. Ahí están cómo nos sirven esta cena, esos macarrones, oye, que ni tan mal, ni tan mal, ni tan buenos. Es una cena que te da un plus de fuerza para afrontar la batalla de los 101 al día siguiente. Ellos incansables. Momentos de charla antes de la batalla, en un ambiente impresionante, sano, espectacular. Ahí veis, a militares franceses, que también van a la batalla. Y ya anocheciendo en la bella ciudad de Ronda, despertamos con un nuevo día, un nuevo día de batalla. Y ahí vamos, con toda la ilusión del mundo. Y ahí vamos, con toda la ilusión del mundo. Los pelos, impresionante, escuché el himno de la legión electoral. En la elección nunca queda nadie atrás. Todo el mundo siempre está acompañado. Y vosotros lo estaréis, con vuestros compañeros que tenéis izquierda y derecha. Pero sabéis... Escucháis las palabras de la género. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la ilusión! ¡Viva! ¡Mucha suerte, siempre en uno! Bueno, ya no haré la inauguración. ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 Y ahora suena el rácor con un tren. Señores, esto empieza ya, los 101 aquí con mi gente del cruz. Juanito, mira, 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 qué grande, vamos, vamos, ahí estamos, Javi. Vamos a salir, la gente ya empieza a correr. Nosotros, aquí es que salgamos, aquí hay un montón de gente, o sea que es una locura. Venga, pa. Buenas tardes. ¿Dónde van ustedes? No veas. No me lo ha visto a Raka. Tela. Pero ahora voy de paseo. Hombre, ya lo sé, ya da. Ahí va, ahí va con su bastón de paseo. No veas. Este no me ha que saber en mis vídeos últimamente mucho, esto no puede ser, ¿eh? Nos vemos dos lados. Vamos a frillado. No veas. No veas. ¡Gracias! 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 La calor te iba matando poco a poco Había que deshidratarse Y ahí están ellos, escondidos entre la multitud, para que no nos falte nada. Y es que los kilómetros van pasando, y la calor cada vez es más insoportable, y sin ellos no podríamos resistirlo. Señores, señoras, cuidemos a la legión, hay que cuidarla, somos unos héroes. Bueno, señoras, ahora en este momento hemos tomado la decisión, lo he dejado Juanito atrás, lo hemos estado esperando, pero va mal el estómago, como siempre, y no podemos perder la carrera, porque vaya así, aunque no puede correr, estamos en el kilómetro 16, todavía queda mucho, evidentemente pararemos, intentaremos unirnos a él en 7.000, para ver si puede, pero no puede ser, porque al final vamos a caer los dos, y muy pronto van a rendirse. Entonces, ahí lo dejo atrás, por ahí te vienes que se ha parado, y nada, nosotras vamos poquito a poco, sin fliparnos, intentaremos hacer nuestra carrera, o sea que, vamos. Gracias. 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 Y nos adentramos en el primer pueblo, 101 aéros. Arriate. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo nos recibe la gente! y es que Arriate siempre se vuelca con los 101 de Ronda. Hablar de Arriate es hablar de los 101, una localidad espectacular con un agente de locura. Voy a dejar ya el sonido ambiente porque los bellos se nos pusieron con su escarpia. Gracias Arriate por tanto. Gracias. Paraná Plata Milianos Aplausos ¡Vamos! 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 ¡Mucho ánimo! ¡Vamos allá, canciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son los mejores! ¡Los mejores! Bueno, empezamos la subida madura, entramos maduros de la primera parte. Los primeros 50, subida brutal de 4 kilómetros, una calor increíble, ahí vamos, kilómetro 25. La calor ya empezaba a hacer estragos, era increíble. Los bomberos también, esforzándose al máximo para que todo el mundo pudiera refrescarse, ya que las temperaturas, como os digo, iban subiendo cada vez más. Gracias también a esos bomberos grandes. Ahí tenemos al gran Miguel, venido desde Madrid, homenajeando a su padre en estos tiempos. Grande Miguel, muy grande. Bueno, aquí viene el rampón de Alcalá del Valle. La gente está animando, mira, mira. Y aquí viene el rampón, eh. Madre mía, qué rampón, señores. Son 300 metros, pero no, vean. Venga, vamos, dirección serenil. Y llegamos al kilómetro 50, muy tocados físicamente, pero llegamos a ese tenil de las bodegas. No hay palabras, no hay más palabras. ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! La gente de Ceuta, mira bien cómo anima la gente de Ceuta. Estoy muerto y adiós. ¡Venga! Bueno, señores, ya no hemos cambiado el set de niil. Hemos estado a punto de abandonar, la verdad, porque estamos reventados, casi vomitamos. Estamos cerrados. Pero ya tenemos bastones. Y vamos, kilómetro 50, nos trato 50, a ver si somos capaces de llegar a meta. Poco a poco, venga, va. Bueno, señores, lamentándolo, me tengo que retirar. Me da un golpe de calor, es una locura la calor que está haciendo. Los que me conocéis, sabéis que el calor me mata. Y en el kilómetro 50 ya, uff, está a punto de vomitar, me da un golpe de calor y tal. Vale, he decidido continuar, tenía muchas dudas. El compañero que venía conmigo abandonado, imaginaros lo que significa eso psicológicamente, que él abandone. Y nada, yo voy fatal, fatal. Estamos cerrados, no me recupero. He intentado comer algo, pero no me recupero. Hace una calor brutal y, bueno, estamos a punto de llegar al 60. O sea que, lamentándolo mucho, pero a veces hay que retirarse. La saludos es lo importante. Yo no sé ningún niño y ya habrá más. Pero hay que retirarse. O sea que, nos vemos. Hasta luego. Y sí, amigos, amigas. Ahí llegaba el momento de mi retirada. Ya en el camión de camino a Ronda. 60 kilómetros que han salido a gloria. Pero bueno, no pasa nada. La vida continúa y volveremos a incrementarnos. Seguimos con este video documental porque todavía quedaban cosas bonitas por llevar. Ahí están esos familiares de los corredores. Últimos minutos ya para que finalice esta edición. Y, como no, acordarme de ellos. ¡Qué grandes! ¡Cómo aguantan 24 horas por sus seres queridos! Y ahí ya, finalizando esta 24 edición de lo siento a un rato de Ronda. Últimos corredores entrando con sus historias, con sus motivaciones. Ellos, también, los grandes protagonistas de esta edición. Y yo, como no, esperando ansiosamente a que entren ellos. Porque sí, estos 101 de Ronda se los dedico a ellos. A la gente de mi club, a mi gran familia. Grande, grandes, grandes. La espera merece la pena. Ahí están, Reyes. Y Javi, cumpliendo uno de sus sueños. ¡Ay, Reyes! ¡Cómo te han vigilado desde el cielo! ¡Cómo te han dado fuerza! Y ahí está ella, con una sonrisa. Vamos a ver. Ya lo hemos conseguido. Ya está. Qué guay. Voy a hacer una foto. Ahora van a hacer una foto chula ahí, porque están los fotógrafos de Ceuta. Guapa, guapa. Qué bien, ¿eh? Señores. Y ya en estos últimos segundos de este documental, como no acordarme de Dani Velázquez, que es Carrerón, también socio de nuestro pueblo. Y el gran Juanito, que también abandonó como yo, pero volveremos. ¡Disfrutadlo! Ahí lo tenéis. Es vuestro gran premio. Gracias Ronda, gracias la Legión, volveremos.